Muy buenas noches, con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. El día de hoy se aprobó en la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria un asunto meramente educativo, dejando fuera de participación a quienes integramos la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. Como integrante de dicha comisión, propongo una modificación al dictamen, en específico a la fracción decimocuarta de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, agregándole una temporalidad y obligatoriedad a lo aprobado hace unos minutos. Lo anterior con el objetivo de dejar bien establecido en la ley que la entrega de uniformes se llevará a cabo una vez al año, al inicio del ciclo escolar y que contará con al menos dos prendas superiores y dos prendas inferiores. Igual propongo que la mochila escolar y los útiles, pues también se queden con el tema de que sea obligatorio, porque si bien con la modificación que se hizo, se eliminaron que sea obligatorio la entrega de zapatos y lentes a nuestros estudiantes, pues sí dejar el tema de los útiles y las mochilas. La propuesta que le pido a la Presidenta de la Mesa Directiva se someta a votación para modificar el dictamen es la siguiente. La Ley de Educación para el Estado de Quintana Roo, artículo 105, fracción décimocuarta. Garantizar a través de políticas y programas la entrega gratuita de uniformes y mochilas con útiles escolares para el alumnado de Educación Básica de Escuelas Públicas, de forma anual al ciclo de cada ciclo, perdón, de cada ciclo escolar al inicio. La entrega del paquete de uniformes para cada estudiante contendrá cuando menos dos prendas superiores y dos inferiores, así como una mochila escolar con útiles acordes al nivel. Compañeras y compañeros diputados, no dejarlo claramente establecido en la ley se prestaría a múltiples interpretaciones. Recordemos que desde gobiernos anteriores, con presupuestos mucho menores a este 2023, que tiene casi un 25% superior al del año anterior, se ha llevado a cabo entrega de uniformes escolares, mochilas escolares, útiles escolares y no sólo lápices y libretas, hasta calculadoras científicas, zapatos, lentes, por mencionar algunos. Y que si bien por temas de la pandemia se suspendió en el 2020, tenía más de 10 años funcionando en el Estado. De no aprobar esta modificación, estaríamos fomentando la deserción escolar y dejando en abandono a nuestros estudiantes. Es cuanto.